Hola muy a todos Nintelikers, ser bienvenidos un día más a Ninteliks Hoy os traemos un vídeo con todas las curiosidades y detalles que se han mostrado en el trailer de ayer de Zelda Tears of the Kingdom Os aseguro que el vídeo de hoy, madre mía, vamos a hablar de las nuevas mecánicas que va a traer Zelda Que van a ser una barbaridad de precios y de también lo que viene siendo el mapa Porque el mapa, monstruos nuevos pintan de la hostia Así que sin más gente, os invitamos a dejar un like, suscribiros si no lo estáis, activar la campanita para estar el día de toda la industria de los videojuegos Y sin más, vamos a comenzar Bueno, ya tenemos el precio oficial, ¿no? Zelda Tears of the Kingdom oficialmente valdrá 70 dólares Es algo ya oficial al 100%, lo que no es oficial es el precio de la edición coleccionista A lo que ha salido el Doritos, el Geoff Kane Lino He dicho que según su información, el precio de esta edición coleccionista sería de casi 130 dólares Básicamente También os digo una cosa Como que es un poco cara, ¿no? O sea, 130 dólares por una steelbook Unos pines Un map Lo que viene siendo, es como una especie de póster, ¿no? Creo O sea, no lo sé O una lámina Y un libro de artworks Me parece como un poco Bastante caro O sea, me recuerda a la edición coleccionista de Xenomalcónicos 3 Y valía, con el juego obviamente, igual que es en este caso 80 euros, ¿sabes? Ok, debería de valer yo creo que 90 como mucho Porque si el Zelda vale 70, mira, hasta los 100 Pero 130 me parece un poco caro Pero bueno, eso ya entra en juicio de vosotros, ¿no? En qué gastaros el dinero A mí sinceramente, aunque valga 130 pavos Voy a luchar por intentar conseguir una Creo que todos que vamos a querer Una edición coleccionista Del Zelda Tears of the Kingdom Porque menudo juego se nos viene Y aquí nos vamos a ir a el hilo de Ángel Iglesias 92 Que siempre hace un recopilatorio en Twitter Y, bueno, obviamente os lo dejamos en la descripción Por si queréis verlo vosotros Y seguís a él en Twitter, ¿no? Porque hace recopilatorios muy interesantes De curiosidades Hablaremos de las curiosidades que él ha recopilado Y las que nosotros hemos también encontrado, ¿no? Así que, bueno, para empezar tenemos Que la Montaña de la Muerte, ¿no? Emana, básicamente, la maldición de Ganon Ha tenido un primer plano Así que suponemos que será bastante importante, ¿no? Y hay alrededor suya Como torbellidos de energía Como los del trailer ¿Os acordáis? Que estaban sellando a lo que era Bueno, no sabemos realmente lo que es Si es Ganon Si es el Heraldo de la Muerte Que yo creo que es el Heraldo de la Muerte La verdad Yo creo que nos vamos a enfrentar a su forma primigenia También Tenemos un tipo nuevo de enemigos Parecen como una especie de dragones ¿Vale? Pero A la vez Como una especie de cola larga No sé muy bien cómo llamarlos O sea Creo esto era lo que se mostraba En En el trailer anterior Cuando Link subía Que había como unos bichos volando en el aire Pues Hemos llegado a la conclusión De que son Estos Lo cual Oye Sinceramente Me gusta que añadan Monstruos voladores No sé Al final Vamos a explorar El aire Tiene bastante sentido También deciros que al parecer Las torres Seika Ya no están O están rotas O sea Que ganan armado una buena Básicamente Y aquí viene lo interesante Hay un fotograma Que parece indicar Que efectivamente Al igual que se apuntaba En el primer teaser Habría zonas Cubiertas Bajo tierra Bueno Lo de bajo tierra Lo he metido yo un poco así Con un calzador Porque no se sabe exactamente Si es bajo tierra Pueden ser Zonas cubiertas A secas Pero De primeras Hay un fotograma Donde se ve una especie de Pueblo Bokobling ¿No? De los ancestros Y se ve como Demasiado oscuro El Lo que es La parte de arriba El cielo ¿No? Para que sea Yo creo que Cielo básicamente Tiene que ser algo Que esté tapándolo Entonces Esto pinta muy interesante Porque podrían Intentar hacer Skyward Sword Ocarina of Time Y Majora's Mask Skyward Sword en el cielo Ocarina of Time en la tierra Majora's Mask Bajo de la tierra Entonces Podría ser algo Muy 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 interesante Y aquí Podemos volver A ver ¿No? Cómo está saliendo La calamidad Bueno Lo de la calamidad Va a ser una locura A ver como Nintendo hace Para Para meterla a nivel de diseño Porque lo que no puede ser Es que cada vez que vaya a su lugar Haya calamidad Y te haga daño ¿No? Bueno también Y tú El moco este De verdad De wild ¿No? Lo que era La calamidad También ¿No? La calamidad mucosa Estaba También en todos los putos lados Y lo tenías gritando ¿No? Entonces Venga Y aquí también Hemos tenido Un vistazo A Hatelia ¿No? Que bueno Parece que Tiene también Un torbellino Cerca del pueblo Lo cual A lo mejor No sé A lo mejor está En peligro Por decirlo de una manera Y en contra De lo que yo pensaba Han recuperado La luna carmesí De hecho Yo pensaba Que no lo iban a hacer Y finalmente Si lo han hecho La verdad Yo pensaba que iban a reinventar Esa mecánica Sobre todo porque A nivel de lore No tenía ningún sentido ¿Sabes? O sea Que esto volviera Pero parece que lo van a reutilizar Para que básicamente Como justificación Para que vuelvan a añadir Los bichos Y ya está Hemos tenido también Un vistazo A lo que viene siendo Tecnología Sheikah ¿No? No se sabe exactamente Donde es Y no sabemos exactamente Que nos hará Pero Yo tampoco Descartaría Que esto Pudiera ser Algún tipo De Bicho Malo O sea Algún tipo de monstruo Porque no es la primera vez Que en Zelda Tenemos un bicho Que salen Patas Debajo de la tierra Entonces yo No lo descartaría Del todo Que esto fuera así Aunque Obviamente Por el color De la parte de abajo Al ser azul Podríamos medio Descartar esta teoría ¿No? Pero Yo creo que Podría llegar a pasar En algún punto Porque si hay tanta calamidad La probabilidad De que los guardianes O Algún Una tecnología Sheikah Se quede infectada Por Ganon Yo creo que es De alta Es muy 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 alta Y aquí nos vamos a Que básicamente A partir de ahora No solo volan Los pájaros Sino que los pájaros Agarran a los bokoblins Y los llevan Hasta ti Esto Si se aplica Bien Va a ser un puntazo ¿Sabes? Esto va a ser un puntazo O sea Porque Si Colaboran Entre sí Los monstruos Para intentar acabar contigo Vas a tener que crear Una estrategia Para ir matando ¿No? A lo que vienen siendo Los monstruos En un orden En específico Para así Pues Que te sea más fácil A ver Siempre vas a poder Coger ¿No? Y básicamente Ir a Por todos los bichos De cabeza Pero obviamente No es lo recomendable Después bueno Tenemos Nuestro amigo Nintendo Con la sutileza Donde los ojos ¿No? Que ayudaban A destruir la calamidad En el labro de wild Vuelven a estar Y Hacen Justo después Una imagen Del bicho ¿No? El heraldo de la muerte Ganon Lo que sea que esté abajo Dando a entender Que estos ojos Son Los del heraldo de la muerte A la vez Por lo tanto Es ganon O el heraldo Yo sigo confiando En que es el heraldo Se parece bastante Tiene la espada clavada Justo en el lugar Donde lo Se lo clavó Link ¿No? En Skyward Entonces yo confiaría A que es el heraldo Bueno Tenemos lo de siempre Ha habido también Unas nuevas líneas No encontradas En la tierra Que esto Verlo desde el cielo Puede ser muy Muy bonito O sea que puede quedar Algo muy 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 bonito Y tenemos que ahora Han añadido Una cosa muy interesante Y es que han añadido Vías Vías Y por ellas Podremos ir con el escudo ¿Os acordáis de la mecánica De celda bro de wild De subirte al escudo Como si fuera un skate? Ok Sirve para algo Aparte de tirarte por colinas A partir de ahora Sirve para moverte Por estas vías Eh Esta idea No se me habría ocurrido Es cojonuda Me parece una idea Muy muy guapa La movida Como haya rotura De objetos A lo mejor La tenemos liada Entonces Aquí entra mi teoría De que a lo mejor El escudo Tiene importancia El escudo Que nos están mostrando En todos los trailers ¿No? A lo mejor De verdad Tiene algún peso Y eso se recupera Cada X tiempo Y en los últimos frames Tenemos Yo creo Que la imagen inicial De lo que va a ser El juego ¿Vale? Tenemos a Link Sujetando la espada maestra Frente al heraldo Barra Ganon Me da igual O sea Voy a decir los dos Porque como no se que es Y vemos como la calamidad Se le ha fijado A la espada maestra Y algo más importante Podemos ver Como la espada maestra Está brillando ¿Fai va a aparecer En los primeros minutos? Una posibilidad O a lo mejor Link puede oír Como Fai se está quejando Porque está siendo atacada Por la calamidad Señores Esto pinta muy 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 interesante Pinta A que vamos a Finalmente Enfrentarnos de vuelta Al heraldo de la muerte No creo que sea solo El El Ganon ¿No? Porque Ganon al final Es una parte ¿No? Del heraldo de la muerte De su poder Y pinta que finalmente Ganon va a despertar De nuevo Todo su poder Todo su potencial De manera Definitiva Y ya para cerrar Tenemos La imagen de Link Saltando detrás De Zelda Y a mi me gusta mucho Una frase que dice aquí Que es como Cuando puedas Pásale su poder Pásale tu poder Yo entiendo ¿Vale? Que esto No se lo dice a Link Yo entiendo que está hablando Como una diosa Como una especie de deidad Que es la que le da El poder del brazo Que hemos visto a Link En más de un momento ¿No? El poder este Verde Que hemos visto En más de una ocasión Es lo que yo creo No sé que opináis vosotros Pero a mi me da En la nariz Que vamos a poder ver Como vuelven Los Links De la guerra Y la celda De la guerra ¿Por qué os digo esto? ¿Os acordáis del fotograma Donde se ve a alguien Sujetando Lo que No se sabe exactamente Si es una espada Está sujetando algo Como una especie de De inscripciones ¿No? O algo del estilo Tal vez esa celda Sea la celda Antigua Y el Link Que hemos visto Más ¿Cómo decirlo? Más prehistórico Sea el Link Antiguo Y vayamos a tener La intervención De estos dos En algunos momentos Para ayudar A Link Y a celda Del presente ¿No? Para volver a encontrarse Y acabar con Ganon Sería muy curioso Ver eso ¿No? Como el héroe del pasado Y el héroe del presente Tienen que unir La princesa también Y las princesas también ¿No? Para Hacerle frente A lo que viene siendo Ganon La forma definitiva De Ganon Es algo muy gordo Y creo que molaría muchísimo Y de aquí Vamos a ver de cositas ¿No? Que se han encontrado En el mapa Vuelven obviamente Los dragones Legendarios Que estaban en el celda Bro de Wild En este caso Podemos ver a uno blanco ¿No? Cuando Link salta Esto se confirmaba ya En el anterior trailer Pero no estaba Del todo claro Así que bueno Ahora sí que es una Confirmación directa De que los dragones Vuelven a celda Tears of the kingdom También analizando El artwork de celda ¿Vale? De celda Podemos ver Que tiene Algo en la mano Que no es una tableta sheika Porque no tiene El símbolo de los sheikas Es como una especie De nintendo switch Que es lo gracioso ¿No? Entonces Se está especulando De nuevo Muy fuerte Con que celda Va a ser jugable ¿No? Porque si no ¿Para qué tendría Esta tableta? Hay gente que cree Que celda Podría Pues básicamente Ejecutar Los Trucos ¿No? Que hacíamos O los poderes Que hacíamos Con la tableta sheika En celda Brod o the wild Y así Apoyar a link En algunos momentos Del recorrido Veremos Si esto es verdad Pero de primeras En esa tableta Que no le hemos visto A link Que es lo importante No se le hemos visto A link Y no sabemos Para qué va a ser usado Y ahora Vamos a entrar En la mecánica ¿Y por qué digo En la mecánica? Porque Al igual que Celda Brod o the wild Intentó Poner Solapar mecánicas Una encima de otras ¿No? Llevándonos A hacer Auténticas burradas Para enfrentarnos A bichos ¿No? Como lanzar una espada Para darle en el aire A darle golpes Con otra Y que al final Le des y lo one shotees O pegarle a un tronco A paralizarlo Pegarle con un hacha Y que el tronco Le den la cara A cuatro bokoblins Y lo mates La nueva mecánica Y la que seguramente Vaya a romper Celda Tears of the kingdom Es Que vas A poder hacer Vehículos Funcionales Y no solo vehículos Mecanismos Esto es muy Muy Gordo Una descripción De la página oficial Dice Una aventura épica Por la tierra Y los cielos de Hyrule Te esperan Celda Tears of the kingdom La aventura Es tuya Para crearla En un mundo Impulsado Por tu imaginación Y tenemos Estas dos Imágenes Link recogiendo Una rueda Y acto seguido Una imagen De Link Montado En un coche Señores Esto es muy Gordo Esto es una inspiración Directa De juegos como Minecraft De juegos como No Man's Sky Donde puedes Craftear cosas Con piezas Que vas encontrando Si esto sucede Preparaos Para los Porros Que se va a fumar La comunidad Porque van a hacer Cada mecanismo Que va a ser brutal Imaginaros Que de alguna manera Podemos Canalizar La energía Ancestral Para poder hacer Máquinas Gente No se Si los de aquí Habéis tenido el placer De ver Lo que se hace En Minecraft ¿Vale? Pero La comunidad De este tipo De videojuegos Está loca Muy mal Y os aseguro Que no tardaremos En ver Alguien que hace Una construcción De la hostia Que es capaz De disparar Algo Y terminarse El videojuego Esto no es coña A no ser que Bueno Se lo impida El juego De alguna manera Porque a lo mejor Ganon está De manera subterránea Pero igualmente Os aseguro Que se vienen Una De co... Imagínate Puedes hacerte Naves voladoras Como bien se ha visto También ¿Sabes? Puedes hacerte Coches A lo mejor Te puedes hacer Alguna máquina Para andar Por el agua También Más fácilmente Y más rápido A lo mejor También te puedes hacer Algo para Caminar Sobre... De manera subterránea A lo mejor También puedes Ponerle Armas A los coches ¿Sabes? De alguna manera Colocarle las espadas A los lados Por ejemplo Y si pasas Al lado de los bokoblings Que los corte O si pasas Al lado de los árboles También que los derrumbe O sea Tiene muchísimo potencial Esta idea Pero muchísimo potencial Y si De verdad Van a dar Una libertad De la leche Como hicieron Con los poderes En Zelda Brother Wild Se va a venir La comunidad Se va a fumar Una de porros Que vais a flipar Para terminar Quiero llamar este símbolo Nadie sabe lo que es Nadie sabe lo que significa Tenemos un ojo Que parece que está llorando Con una mano en medio Que parece ser la de Ganon Y O la de El oraldo de la muerte Y nada Esto es más o menos Todo lo que hemos recopilado ¿No? Como os digo El hilo de Ángel Martín Lo tenéis abajo Para que echéis un vistazo También El resto de información Ha sido recopilada por nosotros ¿No? Como siempre También cogemos cositas Así que nada Ahora queremos saber Vuestra opinión ¿Creéis que esta mecánica Va a suceder? Yo creo que puede pasar Porque Hace no mucho tiempo Miyamoto dijo Que le sorprendía Que nunca Se les hubiera ocurrido Hacer un Minecraft ¿Vale? Un El concepto de Minecraft Y a lo mejor ahora Han decidido que es el momento De hacer algo Donde el propio usuario Puede construir Su mundo Mecanismos Tus Casas Incluso Porque además En el coche Vemos como han utilizado Madera también O sea que A lo mejor La madera ¿No? Es También se puede construir De una manera Básicamente Y también tenemos ahí Atrás del coche Una especie de Tarro De energía ancestral Va a estar muy interesante Este juego Gente Y lo que está claro Es que de alguna manera Yo creo que vas a tener Que reconstruir Hyrule Así que nada Bueno esto con vosotros Que dejéis de comentarios ¿Qué opináis sobre todo esto Que os he comentado? Quiero saber vuestra opinión Es flipante Es flipante Creo que se viene Uno de los mejores Zeldas Creo que va a superar A Bro The Wild Creo que lo va a superar O sea Era Una persona que Tenía miedo ¿No? En que Se quedara A la par Pero yo Después de ver esto Que van a hacer Con las mecánicas Del coche Creo que tienen chance Para hacer Algo mejor A Bro The Wild O sea además Va a estar el mundo abierto Y el juego va a ocupar 18 gigas O sea que va a ser Un juego grande Y gordo Me sorprende también Para lo grande Que parece Lo poco que ocupa Así que poquito más Dejad en comentarios Lo que opináis Quiero saber vuestra opinión Ahora dejad un like Suscribíos si no lo estáis Activad la campanita Para estar el día De toda la industria Del videojuego Recordad a unidos Como miembros Para tener acceso A contenido exclusivo Os mando un fuerte abrazo Y nos vemos mañana Con más Bye bye Hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que sigáis compartiendo Nuestra gran pasión Por Nintendo Nos vemos En el siguiente vídeo Oye bro Ya que estás Me dejaste tu like Tu comentario Y suscríbete Y suscríbete Ya que Tienes que ser Díctal Lígar Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete